Los directivos y administradores de las empresas toman decisiones continuamente que pueden comprometer a la empresa frente a clientes, proveedores, accionistas, empleados… A diferencia de otros seguros de RC, la RC Directivos les protege frente a posibles reclamaciones de terceros, protegiendo su patrimonio individual incluso después de haberse jubilado. El Seguro de Responsabilidad Civil Directivos de AXA te protege en todo momento asumiendo los costes legales, honorarios de abogados y la posible indemnización para que puedas dedicarte a hacer crecer el negocio con toda tranquilidad. Tendrás un equipo de abogados especializados en este tipo de reclamaciones para defender tus intereses, tu reputación y tu patrimonio frente a posibles reclamaciones de empleados, por errores que puedas cometer en tus decisiones empresariales, incluso en procesos concursales o de insolvencia que requieran indemnizaciones, avales o fianzas. En AXA respondemos ante sucesos ocurridos antes de la contratación de la póliza, durante su vigencia y extendemos la protección para reclamaciones hasta dos años después de su cancelación y en cualquier parte del mundo. Si quieres más detalles sobre nuestro producto de responsabilidad civil para directivos y administradores, ponte en contacto con tu mediador de seguros. Nuestra vocación es la protección. AXA. Reinventando los seguros.